¡No odio no cabe en nuestras calles! Puede pensar que lo hemos conseguido todo, como el matrimonio en el 2005 o la ley de identidad de género del 2007, pero eso no nos hace vivir nuestra realidad desde la libertad que lo puede vivir el resto de la sociedad. Yo soy de los que van a las aulas a hablar de diversidad y siempre digo lo mismo, hubiera dado lo que hubiera sido porque en la edad que ellos tienen, con los chavales que yo me encuentro, a mí hubiera venido alguien a decirme soy una persona transexual. No me hubiera sentido raro, no hubiera pensado que era el único en el mundo y que me lo tenía que callar porque estaba mal. Y buscas dentro de la lectura o de tu soledad, porque yo tuve una infancia y una adolescencia bastante solo, tratas de buscar respuesta a lo que te puede estar pasando. Pero como te digo, en esa época yo trataba de buscar respuesta pero no había nadie que me pudiera dar una respuesta. Pero más allá de uno. Le doy otro abrazo. Miren cómo estoy cuidando mucho que la cuerda siempre esté por encima y por encima. Gira por debajo y se enrolla sobre sí misma. Uno, dos, tres, cuatro. Hombre, Scout de España está haciendo esfuerzos, mayores esfuerzos respecto a otras organizaciones nacionales Scout. Porque como decía antes, no creemos que este sea un buen camino. Creemos que este es el camino, el camino por el que tiene que evolucionar el escultismo. Todas las personas tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones como bien determinan los derechos humanos. Y no se les puede discriminar por pertenecer a un colectivo. La persona LGTBI implica un extra de esfuerzo diario en cuanto a visibilidad, a lo que hablábamos antes de referentes. Y tener siempre presente que vas a ser juzgada por tu orientación. Porque no se ve igual que ser una persona heterosexual, obviamente. Entonces implica mucho esfuerzo, mucho sufrimiento en ocasiones de no entenderte ni a ti misma. Sobre todo en el proceso de darte cuenta y de... Ya no de darte cuenta que lo eres, sino de darte cuenta de lo que implica de cara a la sociedad. Que nadie lo va a ver como algo igual de normal que ser una persona heterosexual. Que siempre te van a prejuzgar. Que existe muchísima homofobia ahora mismo. Que te arriesgas a que te digan cosas por la calle. A tener que soportar ciertos comentarios. A tener que dar explicaciones continuas. Y un poco a... A eso siempre. Tener que estar alerta de por dónde me va a salir. Y si aquí lo digo, cuáles son los riesgos de salir del armario en este espacio, ¿no? Como que eso es un extra esfuerzo agotador. El sentir que... El decidir decirlo o no en base a lo que veas alrededor, ¿no? Eso a una persona heterosexual no le pasa. Dios mira las noticias o mira cualquier cosa. Y dime si realmente te crees que estamos en la mejor situación del mundo. O sea, es que cualquier pareja, sobre todo gay o lesbiana, que salga a la calle, recibe críticas por ello, una persona trans igual. Entonces, creo que la gente lo ha tomado como muy de costumbre ver eso. Y no lo ve como que realmente lo pasemos mal. Entonces, eso creo que es un problema muy grande. Porque lo hemos tomado como acostumbrarnos a ver esas noticias y no luchar por ello. Entonces, creo que es muy bueno tener referentes que digan hasta aquí ha llegado. Y toca parar esto. Y obviamente dicen, no, es que eso ya está superado. Pero si vemos las tasas de suicidio o las agresiones que hay, podemos ver claramente que es algo que no está superado. Y que no tenemos los mismos derechos. Que a mí hay algo que me fastidia bastante. Y es que aquí en España, en 2005, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, parece que es la única ley que importa. Es como, no, es que ya lo tenéis todo, ya os podéis casar. Y no, hay muchos más derechos que el derecho a amar, como por ejemplo el derecho a ser. Es decir, falta una ley integral y estatal trans que hace muchísima falta ahora. Y que obviamente no, las personas trans ahora mismo no tienen los mismos derechos que la gente cis. Hay una cosa que yo lo llamo siempre, que hablo mucho de eso, que es la burbuja, ¿no? Como cuando vivimos mucho en un entorno, por ejemplo mi facultad, mi grupo scout, ahí estaba siempre muy bien aceptado, todo el mundo vivía su orientación con libertad. Y eso es para mí la burbuja, ¿no? No es el mundo real en realidad. Luego tú vas a un trabajo con gente menos activista, que no, que viven una vida totalmente normativa y les siguen sorprendiendo mucho. Tienen preguntas que a mí hacía años que no me hacían nadie, ¿sabes? Como que yo digo, jope, está súper bien aceptado ya, que guay, me muevo ya con total libertad y de repente me encuentro en espacios en los que no me sale porque sé que no, que va a ser, voy a ser la rara. Pues justamente la LGTBI-fobia se debe a este aumento de la visibilidad. Si guardamos esta situación en un cajón, pues nadie dice nada. Pero como hemos abierto el cajón, como hemos dicho, esta es una realidad, esto está aquí, se empiezan a tomar medidas y se empiezan a tomar medidas desde la legislación. Entonces las personas que no son partidarias, las personas que no son respetuosas, las personas con actitudes LGTBI-fóbicas, salen a la luz y van a... y están ahí. Pero yo sí que he estado en círculos que eran indirectamente, no hablaban porque a lo mejor ellos no sabían cuál era mi orientación sexual, pero los comentarios eran homófobos y eso es casi todos los días. Pues porque yo con 18 años me metí en el ejército y ahí era... es que no puedo decir, yo aprendí a hablar sin utilizar el femenino o el masculino para referirme a mi novio. Entonces yo le tenía el móvil puesto como amor o cari y era todo el rato cari, amor, tal... ¿Con quién estás hablando? No, con mi amor. Claro, pues podía ser. Entonces a mí me costó mucho eso. Y dentro, cuando llegué a los scout, descubrí que... hostia, digo... Perdona, pero digo... puedo estar en un entorno en el que puedo ser yo mismo, de verdad. No tengo que llevar un disfraz y aparentar una cosa que no soy. Cuando a ti te pegan o cuando a ti te insultan, te insultan por ser maricón. Al menos aquí en Madrid, en las estadísticas, el porcentaje de agresiones a personas bisexuales es solo del 2%. Las agresiones a personas heterosexuales por LGTB y fobia es del 6%. Es decir, agreden más a personas heterosexuales porque el agresor piensa que son LGTB que a personas bisexuales. Entonces, al final, es que es de tontos y el problema está en la educación. Que es lo que creo que hay que hacer desde el escultismo. Una vez al mes, alguna. Gorda. O de gente que te increpa, gente que... Bueno, tríos me han propuesto todo el rato por la calle. Hombre, es que yo no conozco. A lo mejor, eso me ha hecho que mi padre. De todo. Una vez nos agredieron. Muchísimo. Y también es que yo no me callo. En ese momento me sale la rabia y eso lleva a lo mejor a un conflicto mayor. Que a lo mejor si te gritan... Lo que le falta es un tío. No habéis probado un tío en condiciones. Pues a lo mejor hay personas que pasan. Mis parejas siempre han sido a lo mejor mal de callarse. Yo enseguida salto, me enciendo. Y eso lleva siempre a un conflicto mayor. Que a lo mejor si no nos inventáramos se quedaría en un comentario el exfobio y ya está. Pero sí, he tenido muchos conflictos por la biofobia. Más que comentar, alguna situación de LGTB-fobia, que es el que más marcado tengo, es este. Y iba de la mano con el que era mi pareja por aquel entonces en el metro. Y íbamos a salir del metro y según se abrieron las puertas, un tío nos escupió así al suelo con mucho asco y desprecio. Sí, he tenido situaciones de LGTB-fobia, tanto dentro del escultismo como fuera. Dentro de los scouts llegó un momento en el que yo estaba en clan y estuve como dos años. Bueno, yo pasé de manada a tropa un año más tarde y entonces toda mi generación era un año más pequeña que yo. Y en mi segundo año de rover, cuando terminó, toda la gente de mi generación ya estaba en Kral. Y yo estaba con gente que tenía hasta 3-4 años menos que yo en clan. Y llegó un momento en el que yo insistía bastante en que yo quería entrar en Kral porque yo no entraba. Entonces tuve una reunión con la que era mi scouter en aquel momento y con la jefa del grupo. Y básicamente lo que se me dijo es que una persona como yo, con mi condición sexual, no debía de ser scouter. Y luego fuera pues lo típico, en instituto, en la calle, situaciones que al final acabamos normalizando, que no debemos de hacerlo. Y siempre hay que denunciarlas tanto a observatorios como a la policía en caso de que ya sean agresiones verbales o físicas. Pero sí. Y al final, situaciones de LGTB-fobia es que yo hasta una mirada mala ya se puede considerar en plan que si fuera alguien cis hetero no se lo haría. Entonces al ir con las señas pintadas, alguien con una expresión como yo, de repente pintarse las uñas o maquillarse, ya hay gente que te mira mal o se oye en comentarios que molestan y que duelen. En la calle, pues sí, he ido de la mano con alguna chica. Siempre hay algunos comentarios que están fuera de lugar y que no te harían si quien fuera a mi lado es un chico. O sea que al final eso está ahí. Sí, en mi barrio, pues bueno, por mala suerte utilizaban eso como arma para meterse conmigo. Y sí que tuve un día en el que me enredaron como unas 20-30 personas. Y bueno, empezaron a llamar Transformer, empezaron con lo de eres un chico, una chica, tal. Y utilizaban como todos los adjetivos con los dos géneros. Y bueno, pues yo en ese momento tampoco sabía qué hacer. No quería llorar porque no quería que viesen realmente que me hacía daño eso. Así que aguanté muchísimo y bueno, al final sí me llegaron a pegar. No me hicieron mucho, me rompieron el labio, no llego a mucho más. Y bueno, a raíz de eso y en los scout luego con un chico tuve un problema porque yo se lo conté. Porque lo llevaba muy bien y a él se le ocurrió la maravillosa idea de contarlo por un grupo de scout de toda España. Entonces bueno, ahí me empecé a agobiar muchísimo. Y también fue cuando decidí que lo hacía público por mi propia cuenta y me tocaba ser fuerte. O es que realmente cualquier cosa que me dijesen o me publicaran de mí me iba a doler muchísimo. Entonces también agradezco mucho esas situaciones que viví porque sin eso a lo mejor a día de hoy no sería ni tan fuerte o hubiese llegado tan lejos. La salida fue un proceso también bastante tedioso porque yo no sabía si me iban a aceptar. O sea, en mi entorno no lo sabía y tenía mucho miedo. De hecho, a mi mejor amigo, que es mi mejor amigo, el que más confianza voy a tener, fue al último que se lo conté de todos. Y cuando se lo conté me dijo, digo, tío, te tengo que contar una cosa, no sé cómo te lo vas a tomar. Y me dice, ¿no te lo has tirado a mi hermana? Ahí ya dije, uff, digo, pues no va por ahí. Digo, no va por ahí. Me encontré con muchas situaciones difíciles. A raíz de esto, bueno, lo peor en mi casa, que eso fue para mí un golpe terrible. Yo tengo muy, muy buena relación con mi familia y en mi casa no fue tan bien. En mi familia estén así, mis tías, mis primas y así. Entonces, como que por ahí, bien, no del todo mal. Pero sí que tuvimos problemas porque además yo iba con una pareja, ¿no? Entonces yo no decía lo que yo era si no estoy con esta chica. Porque además yo en ese momento me identificaba como bisexual porque ella había estado con chicos y yo... Entonces, era un proceso también para mí de volver a identificarme, de conocerme y de ese proceso que lo vivía acompañado de un... no lo puedo contar mucho porque no todo el mundo se lo va a tomar bien. Y sí, me encontré con muchas situaciones, por ejemplo, no sé, profesores que yo me llevaba muy, muy bien. De repente me veían mal porque, claro, de repente discutía con esta chica. Pues eso, estás en bachillerato, una adolescencia ahí total. Pues yo estaba a lo mejor un poco triste, un poco tal. La gente me preguntaba y yo no lo quería contar como si hubiera sido con un chico. Porque yo nunca tenía problemas en hablar de mis emociones, de cómo estoy, de lo que me pasa, de compartir, de buscar consejos en la gente en la que te confianza. Y ahí no lo hacía porque sí que me había encontrado situaciones de... Pues es una fase, tú estás segura, bueno, esta chica te ha convertido, tú en realidad no eres así, a ti nunca te ha gustado un cuerpo femenino, sería mejor. Pues ahora me gusta, ¿no? A lo mejor yo no sabía que me gustaba y no gusta. Entonces sí que hay muchas situaciones difíciles y de... 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 de incómoder, sobre todo, de... Y de no atreverme, que eso lo arrastra hasta el día de hoy. De encontrar mis situaciones en las que... en las que yo sé que no me van a decir estás enferma, vete a trabajar, trabajatelo a un psicólogo. Yo quiero pensar que nadie me va a decir eso de primeras, aunque haya personas desgraciadamente que lo piensen, ¿no? Pero el generar una situación incómoda, que no se lo esperen y que de repente sea como... No sé, no me gusta. Sentirme juzgada en ese aspecto no me gusta. Salí del armario en clan. Y la primera persona... la primera persona a la que se lo conté es una amiga mía y le dije que he besado a un chico. Y ya está. No... tampoco sentí necesidad de... 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 No tenía más explicaciones ni nada y se lo tomo perfectamente. Vamos, todos los amigos a los que se lo conté tuvieron muy buena reacción y me sentí súper acogido y sin ningún problema. Eh... pues yo leo como persona pansexual. Al principio me identificaba como bisexual durante el primer año de desculta y... y luego en clan ya con 17 fue cuando me identifiqué como... como persona pansexual. Y... y luego estuve muchísimos años desde... pues desde los 20 o algo así hasta... hace dos años, hasta los 29, que me identificaba como persona no normativa porque veía que no encajaba en... en los estándares de... de hombre y mujer. Y entonces pues decía la etiqueta no normativa hasta que conocí a una persona translominaria y desde hace dos años pues... es la etiqueta que busco. Pues en los scouts la verdad es que era... era un poco raro porque mi familia somos ateos y entré en un grupo scout que era bastante católico y yo fui el primer chaval en no ir a... a misa en manada y eso ya pues implicó muchas cosas como... como tener que obligar a una scouter a... a quedarse fuera de las misas para no entrar yo... y... y luego eso pues como que abrió un poco la... la veda y... y luego ya en esculta, cuando salí del... del armario con... con... con la gente que estaba en... en unidad conmigo... bastante guay, sobre todo con las chicas. Hubo dos chicos que me dejaron de hablar y... y... y luego con los scouters pues hubo bastantes rencillas. Sí que es verdad que... eh... la scouter que tenía en aquel momento en... en esculta fue muy guay porque me apoyó mogollón... eh... su hermano pequeño, que también era scouter del... del grupo, había salido hace un par de años como... como... como gay del armario y... ahí tuve bastante... bastante apoyo. Pues... ese año que conocí a esta chica, yo en la carrera... empecé a compartir más tiempo con... un grupo de... de... de amigos, de amigas nuevos, porque... cambié como de turno... y empecé a tener mucha relación con... con una compañera de clase... y en un momento dado pues... ella me estaba... eh... hablando de... su pareja, tal, que era chica... y yo le conté que... a mí también me gustan las chicas. Pues... con 12, 13 años, como bien he dicho... como vi que algo no encajaba conmigo... empecé a mirar por internet, vi vídeos de otras personas trans... y fue cuando realmente descubrí que... que... me sentía como ellos y... había más gente como... como yo en mi misma situación. Entonces, bueno, yo en segundo de la ESO... en la segunda evaluación bajé muchísimo mis notas, me quedaron seis... entonces un profesor mío llamó a mi madre... y... le dijo que... que... me veía como... muy cerrado en un círculo, que no podía salir... y... muy agobiado. Entonces... eh... que me llevase a un psicólogo. Así que yo pues llegué al día siguiente a clase... y hablé con el profesor... y me dijo... eh... te sientes un chico, tal... no tengas miedo a salir... porque hay más gente... y aquí te vamos a ayudar... entonces pues... fue cuando ya dije... realmente... o... lo digo ya... o no puedo estar viviendo... toda la vida... como algo que no soy... y me voy a sentir mal... y voy a acabar mal. Yo... se lo conté primero a mi hermana cuando llegué a casa... porque como que siempre ha sido mi apoyo de... al hablar con mis padres... yo sé que mis padres son personas... muy... muy abiertamente... entonces que no iba... no iba a tener problema... pero bueno... me costaba más. Entonces hablé con mi hermana... los dos se lo contamos a mis padres... y desde el momento uno... buscaron asociaciones... sitios para llevarme... entonces... todo muy bien... y a mi familia se lo conté por... por WhatsApp... por un audio... porque no vivimos todos en Madrid... y muy bien... la verdad que desde el momento uno... fui su sobrino... fui primo... y todo el mundo empezó a utilizar Álvaro... les costó bien té muchísimo... a mis padres... les costó un montón... porque... soy su hijo... y costa muchísimo cambiar el nombre de repente y todo... pero... pero muy bien... lo han llevado súper súper bien... y siempre han estado apoyándome... para lo que necesite... con médicos y con todo... así que... muy... muy feliz con todo ese tema... porque nosotros no tenemos armario... yo siempre digo que el armario no se escupe... tú... si eres RGB... puedes abrir la puerta del armario y ver cómo está... y decidir si sales o no... pero cuando nosotros salimos ya no hay vuelta atrás... el armario se cierra de golpe... no podemos ver cómo está la situación... y decir... bueno... pues voy a empezar... no... tú piensa que cuando decidimos... decir lo que somos... y empezar un proceso... un proceso de tránsito... ese proceso... va a ser un proceso largo... va a ser un proceso de adaptación... va a ser un proceso de cambio... va a ser un proceso de cambio físico... va a ser un proceso... o a lo mejor no... porque a lo mejor es una persona no binaria... pero el proceso... es duro... es decir... tú te tienes que reconocer... y tienes que hacer que los de enfrente... también te reconozcan... y en ese camino... empiezas a sentir... la presión... y la exigencia... de que tienes que comportarte por lo que entienden que es un género o el otro... y la exageración muchas veces que las personas transexuales hacemos con respecto a eso... es decir... vamos a ser los más hombres de los más hombres... o las más mujeres de las más mujeres... es por eso... porque queremos pasar ese paso lo antes posible... y creemos... que llevando la feminidad a lo máximo... o la masculinidad a lo máximo... entre comillas se nos va a notar menos... y hay veces que nos estamos equivocando... porque tenemos que seguir siendo los mismos... con nuestro proceso... con nuestro cambio... pero aprender que en ese proceso... seguimos siendo las mismas personas... con los mismos valores... y que no hay nada más... tienes que enseñar al que está enfrente... a que te reconozca... mi familia... le costó... le costó... pero bueno... al final... lo han ido aceptando... es verdad que cuando salí del armario... como persona marica... no le costó tanto... porque... más o menos se lo imaginaban... y... pero lo de ser trans sí que le costó... le costó... por eso... porque yo no soy una persona... trans estereotipada... ni soy una tía muy femenina... entonces... como que no lo terminaban de ver... pero bueno... al final... con el tiempo y con... hidratándoles un poco despacio... al final lo han conseguido aceptar... y... lo llevan más o menos bien... les cuesta todavía... pero... pero bueno... sí que hubiese agradecido un grupo scout... o un grupo... bueno... en este caso sí... los scout no... pero... pero que me hubiese apoyado... que me hubiese orientado... porque... yo he salido del armario hace muy poco... y... bueno... yo tengo 25 años... recién cumplidos... y... a mis padres y a mi hermano se lo conté el año pasado... pero el resto de gente... bueno... yo soy de un pueblo de Palencia... y... cuando salí de ahí a estudiar... a los 18 años... ya salí... o sea... era mi momento... de decir... voy a conocer a gente nueva... y me van a conocer como soy... yo soy soy casemillán... y soy gay... y no me importa decirlo... y salí... cuando salí a estudiar fuera... fue... al principio costaba... porque... dices... no sé cómo... pero creo que... como estaba todo el mundo igual que yo... en plan de... bueno... voy a ser gente nueva... ¿por qué no? y... ya decía lo que... bueno... decía que era gay... y... lo decía sin miedo... y... y... bueno... te das cuenta de que hay gente que está como tú... y que intenta... también ser ellos mismos fuera de sus lugares... y me encontré con... muchos amigos... que ahora son amigos... igual... pues que salieron del armario cuando salieron a estudiar... y demás... y que luego lo han contado... una vez que ya lo superas... que lo adaptas... que te haces... que aprendes a vivir siendo tú mismo... y no en... en esa burbuja de... de tu pueblo... donde te criaste... y lo ves como mucho más normal... y luego regresas a ese pueblo... y... dices... es que... que difícil lo hacía en verdad... cuesta igualmente... pero lo hacía es muy difícil... y se cuentas a tus amigos... tío... eso es normal... no pasa nada... y digo... joder... pues sí... en verdad sí... hay gente que se lo toma mejor... gente que se lo toma peor... pero... pero sí... yo sabía que era lesbiana... porque socialmente a las mujeres... que era como se me leía... le gustaban... que le gustaban las mujeres... era una persona lesbiana... y yo decía... bueno... pues todas las lesbianas... son hombres... a mí nadie nunca me habló de esto... ni de... ni de orientaciones... ni de entidades... ni hizo apología... ni me promocionó... yo jamás estuve... en una manifestación hasta que no llegué a España... no escuché hablar de esta realidad... hasta que no llegué a España... pero venía con mi realidad... de hecho tuve que abandonar Chile... por mi realidad... entonces... ¿dónde aprendemos a ser LGTB? a mí que me lo digan... porque yo lo que sí sé... es que se enseña a ser heterosexual... porque es lo que se promociona... y es lo que nos dan como normativo... y es lo que nos han dicho que tenemos que ser... y precisamente por eso... muchas veces la presión social es la que nos hace ocultarnos... lo que aprendemos es a no decir lo que somos... aprendemos a ocultarnos... porque de esta manera también aprendemos a defendernos... pero lo demás no se promociona... yo creo que lo fundamental es... primero conocer... que los chicos y las chicas... conozcan esta realidad y esta situación... yo... cuando estaba en... primaria, en secundaria y en bachillerato... creo que no se me pasaba por la cabeza... por puro desconocimiento... no tenía ni idea de que eran orientaciones... no tenía ni idea de que eran identidades... y yo ahora lo veo en los grupos scout... en... en niños y en niñas... incluso en el colegio... que ya tienen más información... entonces... creo que... en este caso lo primero es... eh... dar la información... que la información esté ahí... y acompañada de esa información que está ahí... el que... eh... los... niños y las niñas... tengan referentes en los que... mirarse... empecé a tener referentes... bueno a raíz de... de un básico... que hice una formación básica... nuestra formadora... que... sale... congeniamos un montón... y ella fue una referente para mí... porque ella vivía su sexualidad... con... su orientación con total libertad... su pareja estaba también ahí... y eso a mí... es que eso es un... un alivio siempre... como... como... ya lo hace espacio seguro... ver que hay una pareja... homosexual... además mujeres... que están viviendo su orientación con libertad... te hace ya estar a gusto de primeras... y poder hablar tranquilamente de lo que eres... si quieres... y... si te apetece, ¿no? como que... a mí me da pie a que me apetezca siempre... y a sentirme a gusto... Fuera tuve a... a youtubers que eran trans... y que para mí han sido el paso de... de ser más fuerte... y de decir pues... lo digo... y ya... que la gente diga lo que quiera... y dentro no... porque bueno... eso... mi grupo ha sido un grupo religioso... y... y creo que... la gente... o no hay gente del colectivo LGNB... que me extraña mucho... o si lo hay... pues tienen... han tenido miedo a... a decirlo públicamente... pues... tal y como es el grupo... y... entonces... pues dentro lo he descalado... ni de mi grupo... ni de otro... la verdad que ha sido algo más... probarlo yo por mi cuenta... y bastante bien... o sea... sin problema... yo nací... a finales de los 80... yo... mi infancia y mi adolescencia... son los 90... a principios de los 2000... y... lo tuve muy difícil... para encontrar referentes... cuando yo era... adolescente... yo recuerdo que... el único gay que yo conocía... era... Boris Izaguirre... y una especie de serie... que hacía... Andrés Pajares en la 1... que se llamaba... Tío Willy... horrible... entonces... creo que es muy importante... tener referentes... y creo que es muy importante... la normalización... y... y esto puede llegar... de todas partes... y todo suma... creo que es muy importante... que asociaciones... como Scouts... normalicen esto... que un niño vaya a un campamento... y tenga un monitor homosexual... eh... me parece que es un reflejo de... eh... es una figura... a la que los niños admiran... y que... le estás mostrando... que no es... no caes en... en tópicos... y no caes en marginalidad... como a lo mejor... podía pasar hace décadas... Al final... eh... cuando somos pequeños... y pequeñas... miramos a... a las personas adultas... y buscamos en ellas... un ejemplo... un referente... o... alguien a quien admiramos... eh... si... esas personas a las que admiramos... cortan una parte de sus vidas... como es... a quien amamos... por quien sentimos... no estamos mostrándonos como somos... si... una pareja... un profesor... un Scouter... que... es hetero... habla con... abiertamente... de su familia... de sus hijas... de sus hijos... y... y yo lo oculto... no estoy generando ese referente... entonces... creo que es importante... eh... trabajarlo... desde la... visibilidad... Realmente... los Scouts... se centran en la educación... en valores... en la educación... en los niños... y es... la parte básica... para crecer en la sociedad... desde la amnistia... pues... vemos muy bien... que se esté trabajando... desde esa base... que así... esos chavales... chavalas... cuando vayan creciendo... vayan adquiriendo esos valores... y vayan estando más concienciados... en todo el movimiento LGTBI... eh... en mi grupo Scout... desde luego... la diversidad... eh... la igualdad de género... eh... son... son objetivos... anuales... que nos venimos proponiendo... desde hace unos años... y espero que sigamos así... y... pues los adaptamos... a las secciones... yo... con la colonia... se trabaja... es más fácil trabajar... el tema de... las familias diversas... y... y... se puede hablar de orientaciones... pero... más... más sencillito... más... más adaptado... a una colonia... y... ya con Escultas... que es con la sección... con la que estoy ahora... es muy fácil hacer talleres... y... animarles a venir a... a estas actividades... de la manifestación del orgullo... y que salgan temas... discusiones... con ellos es más fácil... yo estaba... estaba en Esculta... en Clan... y es que mi grupo... es que está... totalmente normalizado... o sea... trabajábamos el día a día... y era pues... tanto yo... como Oscar... como otras personas... lo hablábamos... abiertamente... teníamos... bueno... sí que es verdad... que teníamos formaciones específicas... hacíamos dinámicas... pero... hablábamos... es que siempre hablábamos de inclusión... entonces... al hablar de inclusión... y de diversidad... pues... entraba ahí... la verdad... el movimiento Scout... lucha por la diversidad... y por los derechos humanos... y yo creo que es lo que debemos hacer... apoyar... darle visibilidad... y que la gente se sienta respaldada... porque si yo he dado mi paso... de salir de un armario... quizás porque he podido ver... un reflejo de alguien... que me ha dado esa fuerza... bueno... yo... estoy totalmente en desacuerdo... con... con pensar... que... que si educas en diversidad... eh... vas a forzar... a que... los chavales y las chavalas sean diversas... ya lo son... la sociedad es diversa... educando en esto... lo que haces es... visibilizarlo... normalizarlo... y permitir... que... estas personitas... sean más felices... el día de mañana... aceptándose tal y como son... y si enseñas sólo un modelo de familia... o sólo... una orientación... pues les estás... privando de una información súper valiosa... que yo creo que necesitan... necesitamos... entonces... yo creo que sí que es importante educar en... en... en familias diversas... porque existen... se las van a encontrar... igual su familia es una de ellas... y no se atreven a contarlo en... 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 entre sus... colegas... porque no... no se está contando como algo normal... entonces... creo que hay que educar en ello... creo que... es muy buena noticia... que... entidades... como Scouts... de España... eh... se impliquen en la defensa... de... del colectivo LGTBI... porque... es un momento... en el que... estos derechos... no podemos darlos por sentados... eh... no podemos... pensar que siempre... van a estar ahí... igual que no... siempre han estado ahí... y además... me parece especialmente importante... eh... en una organización... que trata mucho con niños... eh... cuando la... la manifestación estatal... lo está haciendo muy bien... creo que este año... animando... no sólo... a... a... a participar... eh... de un modo centralista... sólo en la manifestación de Madrid... sino animando... a participar en... en... manifestaciones de... de cada provincia... eh... a mí me parece bien... y... y... al final es eso... yo creo que hay que seguir en esta línea... eh... a nivel interno de España... a... a... apoyar más a los grupos... en materia de recursos... y creo que a nivel internacional... eh... 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 a... a otras... eh... federaciones estatales... de otros países... de... de que apuesten... por esto... Sí... considero que es súper importante... que... 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 como Scouts... participemos en... en estas actividades... en las manifestaciones... principalmente... veo... como dos objetivos... que... que... que logramos al... al participar... uno... el de... visibilizar... el de... animar a gente... a que... mmm... visibilice su orientación... su identidad... eh... y a visibilizar que... los Scouts... de Madrid... de España... trabajamos por esto... y un segundo objetivo... de educar... creo que... con esto del orgullo... como que... se anima a que haya más actividades... se anima a la reflexión... entonces... al final acabas educando a los grupos... y... los grupos acaban educando a sus chavales... que es nuestro... nuestro objetivo... entonces... esa educación... como... como base del escultismo... creo que es súper importante... que acabe llegando a... a los chavales y las chavadas... Me llamó la atención... por lo que entendemos todos... lo que es el... el movimiento Scouts... es decir... yo creo que... a nivel social... y te digo... yo vengo de un país... en Chile... que el movimiento Scout... tiene unas raíces... muy conservadoras... unas raíces... muy religiosas... y... y... estáis... muy marcados... en... en un sistema... que a veces... resulta difícil pensar... que puedan tener relación... con el movimiento LGTBI... eh... pero me gustó... me emocionó... me gustó... y pensé... algo estamos haciendo bien... porque las cosas están cambiando... que los Scouts estén con nosotros aquí... quiere decir... que parte de la sociedad... y parte de la que pensamos... que es una sociedad... que no iba a cambiar nunca... está cambiando... y eso es por el trabajo de todos... no lo nuestro nada más... sino que el general de todos... es genial... por ejemplo... las actividades... y todo eso... creo que es lo que hay que hacer... que es el principio del camino... pero que... nuestros niños y niñas... vean... que... en su mismo entorno... hay personas LGTBI... creo que eso es lo que de verdad... crea espacios seguros... dentro de los grupos... y bueno... creo que en ese sentido... vamos a llamar también... Pues a ver... yo le diría a esa persona... que se identifica como trans... en los Scouts... que... que paciencia... y que... no somos seres... enfermos... ni enfermas... ni enfermes mentales... pues... que sean ellos mismos... que... no se echen para atrás... por la sociedad... en la que vivimos... porque... si no... si tienen que vivir... por la sociedad... nunca van a salir... y nunca van a... van a dar la cara... por ellos mismos... entonces... creo que... que cuesta muchísimo... y que es algo muy complicado... y yo lo sé... porque lo he vivido... pero... es... es su vida... entonces... nadie tiene por qué elegir... cómo vivirla... ni... ni decirles nada... así que... aunque sea muy duro... y... reciban críticas... también va a haber gente... que... que abrir sus brazos... así que... que salgan... y que... se apoyen en esas personas... Le diría que... que... que no se... que no se asustase... de lo que es... que no... que si es algo... que está sintiendo dentro de él... es real... que... y... y no... no está fuera de la sociedad... por mucho que todavía... no haya encontrado a nadie... que se sienta similar a él... entonces... que... que... que fuese feliz... que se dejase llevar... y que... y que creyera... a esa vocecito interior... que tenía... queía... que... 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 que! No importa lo que yo haga, a qué le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!